Continuando con este siembro y cosecha, vamos a conocer un nuevo insecticida que lanzó recientemente la firma Dupont para el control de chinches. Se caracteriza por su baja toxicidad y su menor impacto ambiental. En esta nota vamos a conocer todos los detalles. Estamos muy contentos de estar aquí en Tucumán dado que estamos teniendo un nuevo producto que es Dino, que es un neonicotinoide de una nueva familia que nos va a traer distintos beneficios que hasta el día de hoy nos estaban viendo en lo que era el control para chinches. Este producto actúa de modo de contacto y sistémico y principalmente está posicionado para el control de chinches en el cultivo de soja. Es un producto con altísima solubilidad en agua y una muy buena traslocación por vía silemática. La característica de que sea un producto sistémico es un producto que al tocar las hojas verdes se trasloca por vía silemática, o sea que se trasloca hacia los ápices de la planta. Nosotros estamos viendo que hoy en día las chinches son un problema en el cultivo de soja de Tucumán, pero no un problema principal. Dentro de lo que se viene al futuro se vienen muchos cambios poblacionales en plagas. Entonces estamos detectando que sí, principalmente se puede llegar a transformar en una plaga muy importante debido a la liberación de nichos por parte de otras plagas. Con este producto estamos ofreciendo primero un producto que es banda verde, o sea que es inocuo para la vida humana y para los mamíferos. Y aparte un muy buen control de chinches con una muy buena residualidad de 21 días, único en el mercado. Al tratar de tener un producto que es banda verde, que hoy importa muchísimo la banda toxicológica, al tener una persistencia superior a lo que hoy se encuentra en el mercado, y además tiene un control desde el punto de vista de lo que es chinches, y también puede controlar la fauna benéfica, que es lo más importante que tiene este producto. A su vez, Dupont tiene un producto muy sólido allá en el mercado que es para el control de orugas, se llama Coragen. Y este es como el socio ideal, decimos nosotros, para Coragen. ¿Por qué? Porque Coragen también es un producto de banda verde. Coragen también tiene persistencia por más de 20 días. Coragen también respeta a la fauna benéfica. Son todos atributos que también encontramos en Dino para el control de chinches, y lo vemos ideal para poder armar un programa en conjunto, para el control combinado de Lepidopteros y para el control de chinches. Las recomendaciones, principalmente nosotros nos basamos en un buen monitoreo para detectar la cantidad de chinches que nosotros tenemos en el campo, y posteriormente decidir o no la aplicación. Las chinches son un problema muy grave, y aparte causan un gran daño económico, más que nada para los lotes que son semilleros. La recomendación del producto es a 85 gramos de producto comercial por hectárea, y el umbral está decidido por el destino del lote, y principalmente por el nivel de plagas presente en el mismo. En los ensayos que hemos realizado en las distintas localidades de la Argentina, vemos que arrancamos con un muy buen control, ya que el producto actúa por contacto también, con una baja poblacional del 80%, y esta se mantiene entre un 80% y un 90% hasta los 21 días, superando hoy en día cualquier producto del mercado. Básicamente nosotros cuando tenemos un producto de tan alta tecnología, como por ejemplo también lo es Coraje, no recomendamos más de dos veces la aplicación del mismo principio activo, o del mismo modo de acción para evitar la generación de resistencia. Es muy importante, bueno, como te dije anteriormente, dependiendo del destino del lote, si es un lote que va semillero, básicamente la tolerancia es cero, o sea que tendríamos que hacer unas aplicaciones preventivas o de calendario. En lo que son lotes de producción, el límite, el punto crítico es a partir de R3 hasta R5, donde el grano termina de formarse, y ahí la tolerancia sería de casi dos chinches por metro como máximo, o sea, ya con dos chinches estaríamos presentes en un umbral de aplicación. Los productos están altamente testeados, imagínate que para que un producto salga comercial, pasan entre 7 y 8 años, porque eso es todo testeo, entonces la gran mayoría de los casos vienen por cuestiones de aplicaciones erróneamente realizadas, entonces sugerencias a nivel general, tengan en cuenta que una buena aplicación hace la diferencia.